No marques las horas porque voy a enloquecer Ella será para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu gitarme recuerda mi remediable dolor Relóquen en tu camino porque mi vida se apaga Es mi alma estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detiene el tiempo en tus manos Haces la noche perpetua Para que nunca se vaya de ti Para que nunca amanezca Relóquen en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detiene el tiempo en tus ojos Haces la noche perpetua Para que nunca se vaya de ti Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Ah, 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 ah No, no, no amanezca air de ti Gracias por ver el video.